El arte de la seducción de Robert Greene ofrece una exploración profunda del mundo de la seducción, no sólo en el sentido romántico, sino como una forma más amplia de influencia. Greene descompone meticulosamente varios personajes seductores, desde la sirena hasta el encantador, el coqueteo y la estrella, cada uno representando un estilo único de atracción y persuasión, acompañado de ejemplos históricos que traen a la vida las características de estos arquetipos. Al explorar estos personajes, los lectores pueden identificar patrones en el comportamiento humano y entender las motivaciones detrás de ciertas acciones. Además, Greene también se adentra en comportamientos antiseductores, ayudando a los lectores a identificar y evitar trampas en las dinámicas interpersonales. El libro sirve como una guía comprensiva que muestra las tácticas y estrategias empleadas por algunas de las figuras más cautivadoras de la historia. No se trata sólo de la atracción romántica, sino de entender la psicología humana y dominar el arte de la influencia y la atracción en cualquier entorno. Leerlo proporciona una comprensión matizada de las dinámicas sociales, haciendo las interacciones más perspicaces y atractivas. Idea 1. Tipos de personajes seductores. En el arte de la seducción, las personas suelen exhibir ciertas características que definen su estilo seductor. Estos estilos distintos a menudo reflejan arquetipos que tienen su propio atractivo único. Por ejemplo, está la sirena, típicamente una mujer intrigante y carismática sexualmente, que atrae a los demás con su misterioso encanto. El libertino, generalmente un hombre, se centra intensamente en el objeto de su deseo, haciéndolo sentir único y deseado. El amante ideal encarna la fantasía de su objetivo, sabiendo exactamente lo que quiere y presentándose como la pareja perfecta. El dandy difumina las líneas de género convencionales, usando su encanto poco convencional para cautivar. El natural es espontáneo. Su poder seductor proviene de su inocencia y espontaneidad. El encantador, USA, su comprensión de la naturaleza humana, para hacer que los demás se sientan especiales, mientras que el carismático, USA, su fuerte personalidad para cautivar. La estrella irradia un atractivo fascinante al que otros aspiran, mientras que el coqueteo juega con las emociones de los demás para crear intriga. Cada tipo tiene un enfoque y atractivo único, creando un atractivo individual en la danza de la seducción. Idea 2. La sirena. Una sirena, en términos de seducción, es usualmente una mujer que es cautivadora y segura de sí misma, irradiando un aura poderosa y tentadora. Ella es capaz de encantar a las personas con su encanto innegable, impulsado en gran medida por su carisma sexual. El atractivo de una sirena radica en su capacidad para hacer que quienes la rodean se sientan singularmente deseados, intensificando su atracción hacia ella, aunque mantenga una distancia, preservando un elemento de inaccesibilidad. Esto solo alimenta el deseo aún más. Ella juega con las fantasías, creando un mundo tan fascinante que uno no puede evitar sentirse atraído por su hechizo. Es su habilidad para cautivar la imaginación lo que le da a la sirena su poderoso encanto. Idea 3. El libertino. El libertino es típicamente un hombre que es apasionado, consumido por un deseo que expresa libremente, haciendo que quienes él apunta se sientan singularmente deseados. No puede evitar sentirse atraído por la belleza. Y su encanto reside en su desvergonzado amor por la vida y el amor. Los libertinos son conocidos por su habilidad para hacer que alguien se sienta como el centro de su mundo, un objeto de intensa atención no dividida. Esta intensidad, mezclada con un toque de peligro debido a su reputación, crea un atractivo potente. A pesar de su atención posiblemente fugaz, el atractivo de un libertino radica en el torbellino de pasión y la sensación de ser profundamente deseado. Idea 4. El amante ideal. El amante ideal es alguien que sobresale en comprender las necesidades y deseos de su objeto de interés. Son capaces de transformarse en la pareja perfecta para quien desean, presentándose como un sueño hecho realidad. Este personaje es experto en reconocer lo que falta en la vida de una persona, lo que anhela, ya sea aventura, romance, comprensión o compañía. Luego, el amante ideal encarna estas cualidades faltantes, proporcionando la ilusión de completitud y cumpliendo sueños ocultos. Su atractivo se basa en esta capacidad para reflejar y personificar los deseos más profundos de su pareja y hacerla sentir vista, escuchada y profundamente comprendida. Idea 5. El dandy. El dandy es un tipo único de seductor que desafía las expectativas y normas habituales. Este personaje difumina los roles de género tradicionales y las convenciones sociales, creando un aire de misterio e intriga. El dandy se centra en sí mismo y es estéticamente agradable, a menudo muy consciente de la moda y extravagante. Su encanto reside en su individualidad y la emoción que viene con lo inesperado. Crean un aura de libertad, haciendo que quienes los rodean sientan que podrían liberarse de las restricciones sociales. El atractivo del dandy radica en su capacidad para destacar y su negativa a ser definido por estándares ordinarios, lo que los hace fascinantes e irresistibles para muchos. Idea 6. El natural. El natural es un seductor que encarna una sensación de espontaneidad, autenticidad y facilidad. A diferencia de los seductores más calculados y deliberados, el natural exuda una inocencia y encanto infantiles. Este personaje apela a la parte de nosotros que anhela un mundo más simple y menos complicado. Su naturaleza abierta y genuina atrae a los demás, al igual que su espíritu juguetón y espontáneo. Estar cerca de un natural se siente refrescante, como un regreso a una forma de ser menos reservada y más directa. Cautivan simplemente siendo ellos mismos, sin pretensiones o tratando de impresionar. Este encanto sin esfuerzo y la falta de artificios es donde radica el poder seductor del natural. Idea 7. El coqueteo. El coqueteo es un maestro del tira y afloja, de atraer a las personas y luego mantener una distancia tentadora. Son expertos en crear un aire de misterio e intriga, haciendo que las personas los persigan y nunca cumpliendo completamente con lo esperado. Este juego coqueto es su sello distintivo. Pueden ser tanto atractivos como un poco frustrantes, pero aquí es donde reside su encanto. El coqueteo sabe que la emoción de la persecución a menudo supera la satisfacción de la captura. Mantienen a sus admiradores adivinando, en un estado de deseo constante. Su capacidad para permanecer elusivos y siempre ligeramente fuera de alcance es lo que hace al coqueteo tan irresistible. Idea 8. El encantador. Un encantador es alguien que cautiva a través de su comprensión de los demás y su capacidad para hacer que las personas se sientan bien consigo mismas. A diferencia de aquellos que seducen a través del atractivo o el enigma, los encantadores se enfocan en su objetivo, haciéndolo sentir importante y valorado. Son oyentes y comunicadores hábiles, a menudo irradiando calidez y comprensión. Excelen en suavizar los conflictos y son capaces de apelar a diferentes tipos de personas. Son agradables y solidarios, lo que fomenta una sensación de comodidad y confianza. El encanto de este personaje radica en su capacidad para crear un ambiente positivo y edificante, haciendo que su objetivo se sienta especial, visto y apreciado. Su encanto se trata de la otra persona, no de sí mismos. Idea 9. El carismático. El carismático es un seductor que atrae la atención a través de su magnetismo personal y fuerte presencia. A menudo tienen un sentido de seguridad en sí mismos y confianza que las personas encuentran atractivo. Una persona carismática no solo es segura de sí misma, sino también apasionada, y esta pasión a menudo se extiende a sus ideas y visiones. Tienen una habilidad natural para inspirar a los demás y generar entusiasmo. Su presencia se siente y se recuerda, dejando una fuerte impresión en los demás con sus palabras y acciones. La clave de su encanto seductor es su capacidad para hacer que quienes los rodean se sientan vigorizados y motivados, dejando a las personas sintiéndose mejor o más energizadas después de las interacciones. Su atractivo está ligado a su energía, su fuerza de carácter y la creencia que inspiran en los demás. Idea 10. La estrella. Una estrella es un personaje seductor que brilla intensamente, destacándose entre la multitud con su singularidad. Poseen un atractivo innegable al que las personas aspiran o se sienten atraídas. Las estrellas a menudo se distinguen por su glamour, su estilo o su talento excepcional. Tienden a cautivar a los demás con su energía radiante, encanto y una cierta aura de superioridad o exclusividad. Lo que hace a una estrella atractiva es su capacidad para crear un sentido de asombro y fascinación. Presentan un mundo que parece más emocionante, más glamuroso que la vida cotidiana. Su capacidad para atraer atención y mantenerla es su encanto y a menudo encienden los sueños y aspiraciones de los demás a través de su propio ejemplo brillante. Idea 11. Fases de la seducción. La seducción a menudo se ve como un arte, un proceso que se desarrolla en etapas en lugar de algo que ocurre espontáneamente. Inicialmente, el seductor elige a la persona correcta, alguien susceptible a sus encantos. Luego crea una sensación de seguridad a su alrededor. Gradualmente comienza a enviar señales mixtas que despiertan interés y curiosidad. Luego, se presenta como la encarnación del deseo, creando una fuerte necesidad en la otra persona. El seductor insinúa hábilmente su interés, entrando cuidadosamente en el espíritu de su objetivo y creando una tentación irresistible. El proceso continúa mientras mantienen a su objetivo en suspenso, equilibrando la familiaridad con la sorpresa. Pueden usar un lenguaje evocador para despertar emociones, prestar meticulosa atención a los detalles y asegurarse de que su presencia se sienta especial. Pueden mostrar vulnerabilidad para hacer que su objetivo se sienta especial y luego confundir la realidad con el deseo. Trabajan para aislar a su objetivo de su entorno habitual, dándoles la sensación de estar en un mundo diferente. El seductor puede demostrar su amor o dedicación y provocar sentimientos de nostalgia para hacer que su objetivo anhele su presencia. Al romper normas y límites, mantienen su atractivo y sorpresa. Hacen uso de la atracción física, toman riesgos calculados y navegan cuidadosamente las consecuencias para mantener el atractivo. A través de estas etapas, el seductor navega la intrincada danza de la atracción, creando una conexión intensa que es difícil de resistir. Idea 12. Elige a la víctima correcta. Elegir a la persona correcta para seducir, a menudo referida como la víctima, es un primer paso crucial en el arte de la seducción. Esto no significa que la persona sea indefensa, sino que se trata de identificar a alguien que sea receptivo a tu encanto y tácticas seductoras. Esta persona puede tener ciertas vulnerabilidades, necesidades no satisfechas o deseos que los hacen más propensos a responder a tus avances. Se trata de entender la psicología humana y reconocer quién podría estar abierto al atractivo de la seducción. La víctima correcta podría ser alguien que busca aventura, anhela atención o necesita afirmación. Identificar a la persona correcta implica una observación aguda, empatía y comprensión de la naturaleza humana. Idea 13. Crear una falsa sensación de seguridad. Crear una falsa sensación de seguridad es una parte crucial del proceso de seducción. La idea aquí es hacer que la persona que intenta seducir se sienta cómoda y segura a tu alrededor. Puedes lograr esto siendo no amenazante, amigable y empático. El objetivo es asegurarse de que la otra persona baje la guardia, lo que facilita influir en sus sentimientos y acciones. Debes aspirar a que la persona se sienta comprendida y aceptada, proporcionando una presencia reconfortante en la que pueda confiar. Esto no se trata de manipulación, sino de establecer una conexión donde la otra persona se sienta libre de expresarse, preparando el escenario para un compromiso y atracción más profundos. Idea 14. Enviar señales mixtas. Enviar señales mixtas es un aspecto interesante del arte de la seducción. Involucra la alternancia deliberada entre mensajes contradictorios, creando un sentido de intriga y misterio. Esto podría significar ser cálido y atento en un momento y algo distante en el siguiente. La incertidumbre despierta curiosidad, ya que la persona en el extremo receptor se queda preguntándose sobre el cambio de comportamiento. Esta estrategia mantiene a la otra persona comprometida, ya que la imprevisibilidad provoca interés y les hace querer entender qué está pasando. Al no ser demasiado directo o predecible, te vuelves más intrigante. Es este equilibrio entre revelar y ocultar, entre interés e indiferencia, lo que mantiene a la otra persona enganchada, queriendo descifrar el enigma que eres. Idea 15. Aparecer como un objeto de deseo. Aparecer como un objeto de deseo es una estrategia seductora que se basa en crear una imagen de uno mismo como altamente deseable. Se trata de presentarse de una manera que encarne lo que la otra persona puede desear o encontrar atractivo. Esto podría ser a través del atractivo físico, la inteligencia, la confianza, el carisma u otras cualidades que captan la atención de las personas. Al posicionarte como alguien que es buscado, creas un sentido de valor y deseabilidad a tu alrededor. El atractivo radica en la validación percibida y la competencia que viene con ser deseado por otros. Este sentimiento de competencia puede despertar un interés incrementado en ti, haciéndote parecer más atractivo. Es una cuestión de psicología humana. A menudo, queremos lo que otros quieren o lo que parece difícil de obtener. Idea 16. Crear una necesidad. Crear una necesidad en la mente de alguien es un aspecto poderoso de la seducción. Gira en torno a identificar o incluso resaltar sutilmente una necesidad o deseo insatisfecho en la otra persona y luego posicionarse como la solución. Esta necesidad podría ser emocional, como la necesidad de validación, compañía o emoción. También podría ser psicológica, como la necesidad de aventura o novedad. Al cumplir o prometer satisfacer esta necesidad, te conviertes en una persona de gran importancia en su vida. La clave aquí es hacer que tu presencia se sienta esencial, tanto que tu ausencia cree un vacío. Esta estrategia es poderosa porque toca el instinto humano básico de buscar el cumplimiento de nuestras necesidades y deseos. Idea 17. Dominar el arte de la insinuación. Dominar el arte de la insinuación se trata de influencia sutil y sugerencia. Involucra plantar ideas o pensamientos en la mente de la otra persona sin ser excesivamente directo. Esto podría significar insinuar tu interés, insinuar cumplidos o sugerir posibilidades para el futuro. Es una forma de despertar la imaginación y el deseo sin hacer declaraciones explícitas. La insinuación permite que la otra persona lea entre líneas e interprete tus intenciones a su manera, a menudo llevándola a creer que estos pensamientos se originaron en sí misma. Esta sutileza hace que el proceso de seducción se sienta más natural y menos forzado, creando una atmósfera de intriga y secretos compartidos. El arte de la insinuación puede ser increíblemente cautivador, ya que aprovecha el poder de la sugerencia y la imaginación. Idea 18. Entrar en su espíritu. Entrar en el espíritu de alguien es una parte profunda del proceso de seducción. Se trata de comprender profundamente la perspectiva de la otra persona, sus sentimientos y su visión del mundo. Esta comprensión te permite conectarte con ellos a un nivel más profundo, reflejando sus emociones, validando sus experiencias y alineando tus acciones con sus expectativas. Esta alineación emocional puede ser increíblemente cautivadora, ya que hace que la otra persona se sienta vista, comprendida y apreciada. Esto no se trata de imitación, sino de empatía y conexión genuina. Al entrar en su espíritu, te conviertes en una presencia reconfortante y familiar en su vida, alguien que los comprende de maneras que otros no lo hacen. Esto crea un vínculo que va más allá de la atracción superficial, tocando conexiones emocionales más profundas. Idea 19. Crear tentación. Crear tentación es una parte significativa del arte de la seducción. Involucra despertar un fuerte deseo dentro de la persona que estás intentando seducir. Esto puede lograrse presentando algo que desean, presentándote como la encarnación de este deseo, o insinuando la emoción o satisfacción que podría surgir al ceder a esta tentación. Se trata de construir anticipación y despertar curiosidad, haciendo que la otra persona anhele la promesa de placer o satisfacción. La idea de lo prohibido o lo tentadoramente fuera de alcance a menudo puede aumentar este sentido de tentación. La clave radica en no satisfacer este deseo demasiado rápido, manteniendo el atractivo y la emoción de la persecución. Idea 20. Mantenerlos en suspenso. Mantener a alguien en suspenso es una táctica esencial en el arte de la seducción. Se trata de crear un sentido de anticipación e imprevisibilidad que mantiene a la otra persona comprometida e intrigada. Esto puede involucrar variar tu comportamiento o respuestas, revelar información poco a poco o introducir giros inesperados en tus interacciones. La esencia del suspenso es lo desconocido, lo aún no revelado. Se trata de mantener a la otra persona adivinando, haciéndola ansiosa por descubrir más. La incertidumbre generada por el suspenso es intrigante porque estimula la curiosidad y el deseo de resolver el misterio. Este enfoque ayuda a mantener el interés y la emoción durante un periodo más largo, manteniendo el atractivo y la atracción. Idea 21. Usar el poder demoníaco de las palabras. El concepto de usar el poder demoníaco de las palabras implica utilizar el lenguaje como una herramienta para la seducción. Las palabras tienen la capacidad de cautivar, encantar e influenciar. Pueden despertar emociones, pintar imágenes y crear atmósferas especiales. Este concepto se centra en dominar el arte de la conversación, utilizando palabras y frases cuidadosamente seleccionadas para provocar respuestas deseadas. Por ejemplo, puedes usar palabras para halagar, consolar, emocionar o intrigar a la otra persona. La clave aquí es ser consciente del efecto de tus palabras, eligiendo cuidadosamente tu lenguaje para que coincida con el estado de ánimo y las expectativas de la otra persona. El poder demoníaco no se refiere a algo negativo o dañino, sino más bien al poder hipnotizante que pueden tener las palabras cuando se usan con habilidad. Se trata de hacer que tus palabras sean encantadoras, irresistibles e inolvidables. Idea 22. Prestar atención a los detalles. Prestar atención a los detalles es una parte integral de la seducción. Involucra notar y apreciar las pequeñas cosas sobre la otra persona, como sus preferencias, hábitos o peculiaridades. Esto podría ser recordar su comida favorita, notar cuando cambian su peinado o incluso apreciar su forma única de pensar o hacer las cosas. Prestar atención a estos detalles demuestra que realmente te importa y estás verdaderamente interesado en ellos. Además, te permite personalizar tus interacciones, haciéndolos sentir especiales y valorados. Esto también ayuda a crear una conexión más profunda, ya que indica que estás dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en entenderlos mejor. Este nivel de atención puede hacer que la otra persona se sienta apreciada y comprendida, aumentando tu atractivo. Idea 23 Poeticizar tu presencia Poeticizar tu presencia se trata de elevar lo ordinario a lo extraordinario a los ojos de la persona que intentas seducir. Esto significa imbuir tus acciones, palabras e incluso tu silencio con un aire de misterio, intriga o belleza que cautiva la atención y la imaginación de la otra persona. Podría ser en forma de un gesto memorable, un estilo personal único o una manera encantadora de expresarte. El objetivo es crear un cierto aura a tu alrededor que intriga y embelesa, haciendo de tu presencia una fuente de deleite y fascinación. Esta presencia poética puede despertar curiosidad, admiración y deseo, añadiendo una cualidad mágica a tus interacciones y haciéndote inolvidable a sus ojos. Idea 24 Desarmar a través de la debilidad y vulnerabilidad estratégicas Desarmar a través de la debilidad y vulnerabilidad estratégicas implica revelar ciertos aspectos de tus propios defectos o inseguridades a la persona que intentas seducir. Esta vulnerabilidad estratégica ayuda a humanizarte, haciéndote parecer más accesible y relatable. También puede desencadenar instintos protectores o de cuidado en la otra persona, haciendo que se sienta necesitada y apreciada. Mostrar debilidad, sin embargo, no significa retratarse como indefenso o digno de lástima, sino ser genuino y abierto, permitiendo que la otra persona vea más allá de tu persona pública y se conecte contigo a un nivel más personal. Este enfoque puede fomentar la confianza, la empatía y la intimidad emocional, lo que puede aumentar tu atractivo y profundizar la conexión entre ambos. Idea 25 Confundir el deseo y la realidad Confundir el deseo y la realidad en el contexto de la seducción implica difuminar las líneas entre lo que es real y lo que es un producto de la imaginación o el deseo. Se trata de crear una fantasía tentadora que capte la atención y las emociones de la otra persona. Esto podría lograrse construyendo una persona misteriosa o intrigante, jugando con sus sueños y fantasías, o construyendo situaciones que se sientan surreales o de ensueño. El objetivo es captar su mente y emociones, haciéndolos más abiertos al atractivo y la emoción de la experiencia seductora. Este enfoque aprovecha la tendencia humana a sentirse atraído hacia lo misterioso y lo extraordinario, haciendo que el proceso de seducción sea más intrigante e irresistible. Idea 26 Aislar a la víctima Aislar a la víctima en el proceso de seducción se trata de crear un espacio donde tú y la otra persona puedan interactuar sin distracciones o interrupciones. Se trata de fomentar un sentido de exclusividad e intimidad, haciendo que la otra persona se sienta especial y valorada. Esto podría implicar planear actividades que permitan tiempo a solas o involucrarse en conversaciones profundas y significativas que permitan una conexión personal. Aislar a la otra persona no significa cortarles de sus círculos sociales o de su vida diaria, sino más bien crear un lugar especial para sus interacciones, donde el mundo exterior parece desvanecerse. Esto puede intensificar la conexión entre ambos, haciendo que tus interacciones sean más impactantes. Idea 27 Demostrar tu valor Demostrar tu valor en el contexto de la seducción implica mostrar a la persona que intentas atraer que eres digno de su atención y afecto. No se trata meramente de hacer promesas o profesar tus sentimientos, sino demostrar a través de tus acciones y comportamiento que vales la pena. Puedes demostrar tu valor siendo fiable, comprensivo y respetuoso, así como demostrando cualidades que ellos admiren o deseen, como la confianza, la inteligencia o la amabilidad. También puedes mostrar tu compromiso invirtiendo tiempo, esfuerzo y emociones en la relación. Este enfoque puede ayudar a fomentar la confianza, la admiración y el respeto, aumentando tu atractivo y atractivo a sus ojos. Idea 28 Efectuar una regresión Efectuar una regresión se trata de aprovechar las experiencias o recuerdos de la infancia de la persona para generar sentimientos de comodidad, familiaridad y nostalgia. La idea es hacer que recapture en un sentido de inocencia y simplicidad, lo que puede ser tanto reconfortante como cautivador. Esto podría implicar evocar sus recuerdos favoritos de la infancia o apelar a los deseos y fantasías de su niño interior. Se trata de hacerles sentir juveniles, despreocupados y queridos, lo que puede aumentar tu atractivo y atractivo. Esta estrategia también puede ayudar a establecer una conexión emocional más profunda, ya que compartir recuerdos y experiencias personales puede fomentar la intimidad y la confianza. Sin embargo, es crucial usar esta estrategia con sensibilidad y respeto, ya que implica tratar con aspectos potencialmente vulnerables y privados del pasado de la persona. Idea 29. Agitar lo transgresor y lo prohibido. Agitar lo transgresor y lo prohibido implica incitar la emoción y la intriga al romper normas sociales o aventurarse en lo prohibido. El atractivo radica en la emoción de lo desconocido o el fruto prohibido, que puede estimular un sentido de novedad y aventura. Esto puede variar desde un simple desafío a las reglas, como una aventura nocturna espontánea, hasta explorar tabúes sociales más profundos. La clave es mantener un equilibrio, asegurando que las transgresiones sean atractivas y emocionantes en lugar de amenazantes o inquietantes. También es esencial respetar los límites personales y el consentimiento al adentrarse en estos territorios. Cuando se hace correctamente, esta estrategia puede inyectar un elemento de emoción e imprevisibilidad en tus interacciones, haciéndote más atractivo e irresistible. Idea 30. Usar anzuelos espirituales. Usar anzuelos espirituales se refiere a apelar a los aspectos más profundos o espirituales de una persona para crear una atracción convincente. Se trata de mostrar cualidades que trascienden el atractivo físico o material, como la sabiduría, la compasión o la paz interior. Podrías discutir ideas filosóficas o espirituales, o podrías demostrar actos de bondad o generosidad. El objetivo es conectar en un nivel profundo y significativo, despertando la intriga y la fascinación. Una conexión espiritual puede ser poderosa y duradera porque toca las creencias y valores fundamentales de una persona. Sin embargo, es esencial ser genuino en estas interacciones, ya que la autenticidad es vital para establecer una conexión espiritual profunda. La manipulación o el engaño en este contexto pueden resultar contraproducentes, generando desconfianza y desilusión. Idea 31. Mezclar placer con dolor. La noción de mezclar placer con dolor se refiere a la naturaleza compleja de las emociones humanas en el contexto de la seducción. Se trata de crear un equilibrio entre los altibajos para intensificar los sentimientos. El placer sólo puede llevar a la complacencia, mientras que, cuando se combina con una pizca de dolor o ansiedad, puede aumentar la anticipación y el deseo. Esta estrategia no se trata de causar daño, sino de introducir elementos sutiles de incertidumbre o desafío para estimular el interés de la otra persona. Podría ser tan simple como despertar un leve sentimiento de celos o retrasar la gratificación para magnificar el placer cuando finalmente se obtiene. Es una danza de empuje y atracción que mantiene la seducción emocionante, impredecible y emocionalmente atractiva. Idea 32. Dar espacio para caer. El concepto de dar espacio para caer se refiere esencialmente a crear una dinámica en la que la otra persona pueda participar activamente en el proceso de seducción. Se trata de encontrar un equilibrio entre el perseguir y el retirarse, haciendo que te deseen, pero siendo algo elusivo. La idea es hacer sentir tu presencia, pero también permitir momentos de ausencia, provocando el anhelo por tu regreso. Es como crear una danza de atracción e intriga donde se alienta a la otra persona a avanzar y a invertir sus emociones. Este enfoque fomenta un sentido de autonomía, haciendo que la persona sienta que elige caer por ti, lo que puede profundizar su compromiso emocional y apego. Sin embargo, recuerda que este método requiere una ejecución hábil, asegurando que no te retires tanto como para parecer desinteresado o distante. Idea 33. Usar anzuelos físicos. Los anzuelos físicos juegan un papel importante en el juego de la seducción. No se trata sólo de atractivo físico, sino también de cómo uno se presenta, cómo se viste y su comunicación no verbal. Estos aspectos pueden crear un magnetismo hacia la persona. Se trata de mostrar tus mejores características y mantener una presencia atractiva que capte la atención. Tu postura, tu voz, incluso la forma en que te mueves pueden ser hipnóticos. Un toque bien colocado o una mirada prolongada pueden llevar mensajes potentes, a veces más poderosos que las palabras. Esta táctica se centra en dominar el arte de la comunicación silenciosa, usando tu cuerpo para crear un atractivo irresistible. Idea 34. Dominar el arte del movimiento audaz. En la danza de la atracción no es suficiente simplemente crear un aura intrigante o participar en charlas coquetas. Un movimiento audaz a veces puede ser el catalizador que inclina la balanza a favor de la seducción. Esto no necesariamente significa algo brusco o impulsivo, sino más bien una acción calculada que demuestre tu interés e intención, moviéndose más allá del ámbito de lo ambiguo. Un movimiento audaz podría ser un cumplido inesperado, una revelación sorprendente sobre uno mismo o un gesto bien cronometrado que exprese sentimientos más profundos. La clave está en su inesperada audacia, creando un sentido de emoción y expectativa. Sin embargo, este movimiento audaz no debe parecer desesperado o imprudente, debe sentirse natural, una parte fluida de la interacción que parece haber estado destinada a suceder. Esta es un arte, un delicado equilibrio entre ser asertivo y considerado. Un movimiento audaz hecho en el momento correcto puede convertirse en un punto de inflexión memorable, marcando la transición de la mera coqueteo a la atracción irresistible. La persona en el extremo receptor a menudo lo percibe como una confirmación de su deseabilidad, haciéndola más abierta al proceso de seducción. Idea 35 Cuidado con los efectos posteriores. En la danza de la atracción, el proceso de seducción no es un camino sin giros y vueltas. Es un viaje fascinante que tiene el poder de despertar emociones y con emociones intensificadas a menudo vienen consecuencias inesperadas. Por eso es crucial considerar los efectos posteriores, el rastro que queda cuando la danza termina. Esta idea pone énfasis en las secuelas de tus acciones, en las reacciones emocionales y los cambios en las dinámicas que podrían seguir. Se trata de comprender que cada elección en el juego de la atracción puede tener consecuencias que pueden alterar la relación entre dos personas. Por ejemplo, una confesión repentina de sentimientos puede inicialmente acercar a dos personas, pero también puede alterar el equilibrio de poder, llevando a incomodidad o distanciamiento. Un acto de bondad calculado podría fomentar el afecto, pero también podría crear expectativas difíciles de cumplir en el futuro. En resumen, la seducción no termina una vez que se logra el efecto deseado. Como una piedra arrojada a un estanque, las ondas de tus acciones se extienden mucho más allá del chapoteo inicial. Por lo tanto, ser consciente de los posibles efectos posteriores es crucial para mantener la relación o conexión que has trabajado para establecer, haciendo que la danza de la seducción sea un ballet verdaderamente intricado y delicado. Idea 36. Comportamientos antiseductores. En el mundo de la atracción y la fascinación, la delicada danza del encanto y el atractivo, ciertos comportamientos actúan como repelentes, alejando el interés y el encanto. Podemos llamarlos comportamientos antiseductores, que son acciones que socavan el proceso de seducción al romper sus sutiles y delicadas reglas, convirtiendo una danza de atracción en una experiencia desagradable. Por ejemplo, ser excesivamente intrusivo o insistente, sin respetar los límites personales, puede resultar en incomodidad y una erosión rápida de la atracción que podría haber estado construyéndose. Otro comportamiento antiseductor es ser dominante o controlado, una actitud que puede ser percibida como autoritaria o dominante. Mientras que la confianza puede ser atractiva, imponer las propias ideas o voluntades puede drenar rápidamente la magia de la danza de la atracción. La negatividad también puede ser una potente fuerza antiseductora. Centrarse constantemente en problemas, quejarse o enfocarse en lo negativo puede contaminar el aura de encanto y misterio, reemplazando la fascinación por la aversión. En pocas palabras, mientras que el arte de la seducción prospera con el encanto, el misterio y la intriga, los comportamientos antiseductores son como notas discordantes en una sinfonía, interrumpiendo la armonía y poniendo en peligro la deslumbrante actuación a la que aspira el arte de la seducción. Idea 37 Comportamientos antiseductores El bruto En la compleja trama de las interacciones humanas, el comportamiento conocido como el bruto destaca como un arquetipo de comportamiento antiseductor. Este término captura un conjunto de acciones que socavan el proceso de seducción al romper sus reglas sutiles y delicadas, convirtiendo una danza de atracción en una experiencia desagradable. Considere una flor delicada, diseñada para abrirse suavemente al sol, invitando a abejas y mariposas a disfrutar de su néctar. Pero imagine si algo forzara a abrir los pétalos, interrumpiendo este proceso sutil. La belleza de la flor se vería comprometida y su atracción natural se perdería. Esta apertura forzada es similar al enfoque del bruto en el reino de la seducción. El bruto carece de la sutileza y el refinamiento que requiere la seducción. Su enfoque es excesivamente directo, a menudo forzado, y carece de la delicadeza y el misterio que caracterizan la interacción seductora. Hay una sensación de impaciencia y una prisa por llegar al objetivo final, omitiendo el proceso que constituye el verdadero encanto de la seducción. Ser excesivamente asertivo o agresivo también puede considerarse parte del repertorio del bruto. Tal comportamiento rompe el equilibrio entre el interés y la indiferencia que alimenta la atracción, potencialmente haciendo que la otra persona se sienta incómoda o incluso asustada. En esencia, el bruto no entiende la esencia de la seducción como una danza de intriga, misterio y descubrimiento gradual. Confunden la fuerza con la asertividad y la franqueza con la honestidad, interrumpiendo la armonía y el ritmo que hacen del arte de la seducción, una actuación cautivadora. Idea 38 Comportamientos antiseductores El asfixiador Imagínate encontrarte en un denso bosque donde los árboles están tan juntos que es difícil moverse o incluso respirar. Es asfixiante, ¿no? Así es como se siente estar cerca de una persona clasificada como el asfixiador en el mundo de las relaciones e interacciones. Este tipo de personaje antiseductivo puede sofocar y abrumar a los demás con su intensa necesidad de apego y cercanía. Los asfixiadores tienden a carecer de un claro sentido de los límites personales. Son aquellos que pueden ser demasiado ansiosos, demasiado disponibles, demasiado invertidos en tu vida demasiado pronto. Pueden rondar figurativamente o literalmente sin dejar espacio para que la otra persona respire. Este comportamiento puede sentirse intrusivo y crear una sensación de incomodidad, incluso desesperación por algo de espacio. Sus emociones y acciones a menudo están dictadas por un intenso miedo al abandono y una profunda necesidad de validación. Esto resulta en mensajes de texto constantes, llamadas o verificaciones que pueden comenzar a sentirse como una vigilancia o control. Su amor y afecto, en lugar de sentirse como un cálido abrazo, pueden comenzar a sentirse como una manta asfixiante que no deja espacio para la expresión individual. La intensa necesidad de cercanía y validación del asfixiador puede convertir el emocionante juego de la seducción en una situación de alta presión, dejando poco espacio para la danza del misterio y el atractivo, ya que su abrumadora presencia eclipsa el espacio necesario para que florezcan la intriga y el deseo. En su miedo a perder el objeto de su afecto, los asfixiadores pueden alejarlo sin querer, ya que sus acciones se vuelven asfixiantes en lugar de cautivadoras. Idea 39 Comportamientos Antiseductores El moralizador Imagínate en un carnaval lleno de risas, juegos y diversión desenfadada y de repente aparece una figura severa sermoneando sobre la inmoralidad de tal frivolidad. Esa es una buena metáfora para el moralizador, un tipo de persona que puede apagar la alegría de cualquier situación con sus actitudes altivas y creencias rígidas. Los moralizadores tienden a tener una perspectiva fija sobre la vida, con fuertes creencias sobre lo que es correcto e incorrecto. Están impulsados por una necesidad de mantener sus propios valores y morales, aplicando estos estándares no sólo a sí mismos, sino también a las personas que los rodean. Sin embargo, estos estándares a menudo pueden ser inflexibles, sin dejar espacio para el espectro vibrante y diverso de la experiencia y expresión humana. En las interacciones y relaciones, los moralizadores pueden parecer juiciosos y autosuficientes. Su necesidad de adherirse a su propio código moral puede llevarlos a condenar o criticar a otros que no se alinean con sus valores. Esto puede hacer que su compañía se sienta asfixiante y restrictiva, como estar encerrado en una caja estrecha de su rígida construcción moral. En la danza de la seducción, los moralizadores pueden actuar como los aguafiestas. Sus códigos estrictos y juicios pueden drenar la diversión, la espontaneidad y la libertad que hacen que el juego de la seducción sea atractivo y agradable. Sus actitudes severas y rigidez pueden servir para distanciar a los demás en lugar de acercarlos. En esencia, la rigidez y las actitudes autosuficientes del moralizador pueden convertir el arte de la seducción en un sermón solemne, dejando poco espacio para los elementos juguetones, misteriosos y emocionantes que hacen que la seducción sea emocionante y atractiva. Idea 40. Comportamientos antiseductores, el avaro. Imagina que estás en una cita prometedora, la conversación fluye y sientes una chispa mutua. El camarero deja la cuenta y de repente cambia el ambiente. Tu acompañante inspecciona cada detalle de la cuenta, cuestionando el costo de cada ítem y de repente la noche, que parecía mágica, empieza a tomar un giro decepcionante. Esto ilustra un comportamiento clásico de un tipo conocido como el avaro. Los avaros son individuos que son excesivamente cautelosos con el gasto de dinero, a menudo hasta el punto de que esto afecta su capacidad para disfrutar plenamente de las experiencias de la vida o establecer conexiones profundas con los demás. Este rasgo puede ser particularmente desalentador en el contexto de la seducción, que a menudo se basa en un nivel de generosidad, espontaneidad y apertura para crear una sensación de calidez y conexión. Ser cauteloso con los recursos no es inherentemente negativo. Sin embargo, el problema con los avaros es que su tacañería va más allá de la frugalidad práctica. A menudo se manifiesta como un patrón de retención, no sólo en términos de dinero, sino también en otros aspectos como el tiempo, las emociones o el afecto. Esto puede crear una atmósfera de escasez y restricción que puede ser asfixiante e incómoda. En el juego de la atracción, el comportamiento de un avaro puede enviar mensajes no intencionados. Su enfoque excesivo en conservar recursos puede ser percibido como una falta de generosidad o una reticencia a invertir en la relación. Esto puede llevar a una sensación de desequilibrio e insatisfacción, dificultando la formación de una conexión más profunda. Es importante señalar que el avaro no se trata sólo de tacañería literal. Es una metáfora para cualquier comportamiento que retiene generosidad y falla en invertir en relaciones. Este tipo de comportamiento puede enfriar la dinámica de la seducción, que prospera con la apertura, la reciprocidad y la disposición para compartir e invertir en experiencias juntos. Idea 41 Comportamientos antiseductores El torpe Imagina una escena de una película donde un personaje parece no poder hacer nada bien, tropieza con sus palabras, derrama bebidas y generalmente causa un desastre. Podrías encontrar lo entrañable en una comedia, pero en la vida real, especialmente en el ámbito de la atracción, este tipo de comportamiento puede ser menos encantador. Este personaje puede verse como el torpe. En el contexto de la seducción, el torpe es una persona cuyas acciones y palabras a menudo resultan en incomodidad o malentendidos. Pueden tener buenas intenciones, pero su ejecución suele ser defectuosa, lo que lleva a confusión o incomodidad en lugar de crear un ambiente de encanto o intriga. En lugar de provocar admiración o ternura, pueden provocar irritación o incluso vergüenza. Los torpes pueden ser entrañables y su torpeza puede parecer encantadora o auténtica al principio. Sin embargo, si es un patrón constante, puede volverse agotador y frustrante para quienes lo rodean. Puede dar la impresión de falta de consideración o conciencia, lo cual no es propicio para construir un sentido de conexión o atracción. Su falta de suavidad o habilidad en situaciones sociales puede señalar una falta de competencia o fiabilidad, cualidades que a menudo se consideran atractivas. La torpeza constante o los errores pueden dificultar la construcción de la confianza o el respeto que subyacen a una conexión más profunda. Es importante tener en cuenta que el torpe no es necesariamente una persona que siempre es físicamente torpe o socialmente inepta. La etiqueta puede aplicarse a cualquiera que persista en interrumpir el flujo de interacción o conexión a través de sus acciones, ya sea a través de un mal momento constante, comentarios inapropiados o falta de consideración por los demás. Esto puede hacer que sea un desafío establecer el tipo de interacción cómoda y positiva que la seducción exitosa a menudo requiere. Idea 42 Comportamientos antiseductores El charlatán El término charlatán se utiliza a menudo para describir a alguien que habla excesivamente, generalmente sobre sí mismo, sin tener en cuenta el interés o la participación del oyente. En términos de crear una dinámica atractiva y atractiva, ser un charlatán suele ser contraproducente. Cuando alguien se involucra en el comportamiento del charlatán, ocupa el espacio de la conversación, dejando poco espacio para que otros contribuyan. Este comportamiento puede parecer fácilmente egocéntrico, ya que el charlatán parece más interesado en ventilar sus pensamientos y opiniones que en escuchar lo que los demás tienen que decir. La belleza de una buena conversación radica en su equilibrio. Es una danza de dar y recibir, escuchar y compartir. Sin embargo, cuando un charlatán domina, este equilibrio se interrumpe. Las otras personas en la conversación pueden sentirse invisibles o no escuchadas, lo que podría llevar a una sensación de desconexión en lugar de la conexión deseada. Hay una diferencia sutil pero importante entre compartir sobre uno mismo como una forma de conectarse y estar enfocado en uno mismo hasta el punto de dominar la conversación. Compartir historias personales, pensamientos y sentimientos puede ayudar a construir una relación y establecer un terreno común, pero es vital hacerlo de una manera que invite a la reciprocidad, mantenga al otro interesado y muestre interés en su perspectiva. El comportamiento del charlatán también puede crear una percepción de estar desconectado de las normas y señales sociales, lo cual puede ser desalentador. Puede señalar una falta de inteligencia emocional, ya que parte de esta habilidad es ser consciente de cuándo y cuánto hablar y reconocer cuándo es el momento de escuchar y mostrar interés en los demás. Si el objetivo es crear un sentido de atracción y conexión, ser consciente de cuánto espacio ocupa uno en la conversación es importante. En esencia, se trata de asegurar que el diálogo sea una calle de doble sentido. Idea 43 Comportamientos antiseductores El reactivo El comportamiento reactivo se refiere a una tendencia a responder pasivamente a los demás en lugar de tomar la iniciativa. En lugar de expresar sus propios pensamientos o deseos, un reactivo se limita a seguir la corriente o a adaptarse a las opiniones y acciones de los demás. Este comportamiento puede percibirse como una falta de autenticidad o una falta de carácter definido, lo que puede ser poco atractivo en el contexto de la seducción. Ser reactivo puede sugerir que una persona carece de la asertividad o el coraje para expresar sus propias ideas o tomar el control de una situación. El comportamiento reactivo también puede implicar un cierto nivel de indecisión o inseguridad. Al reaccionar continuamente a los demás pueden ser vistos como faltos de confianza para expresar sus propias opiniones o para mantenerse firmes. Esta falta de iniciativa puede resultar poco atractiva, ya que puede indicar que la persona no puede o no quiere tomar la delantera cuando es necesario. En contraste, mostrar un cierto nivel de decisión e iniciativa puede ser una cualidad atractiva, ya que demuestra confianza en sí mismo, asertividad y un sentido de agencia. Esto no significa que uno deba ser dominante o despectivo con las opiniones de los demás, sino que se trata de encontrar un equilibrio, expresar los propios pensamientos y deseos mientras también se consideran y respetan los de los demás. Para contrarrestar el comportamiento reactivo, puede ser beneficioso cultivar un hábito de participación activa, lo que implica tomar un papel activo en las discusiones, expresar preferencias personales y en ocasiones tomar la iniciativa. Se trata de pasar de una postura predominantemente reactiva a una más proactiva. Idea 44. Comportamientos antiseductores. El vulgar. El comportamiento vulgar se caracteriza por una falta de refinamiento o de coro. Una persona que exhibe este comportamiento tiende a carecer de sofisticación y a menudo puede ser percibida como grosera o maleducada. Esto puede disminuir significativamente su atractivo en el contexto de la seducción. Por ejemplo, una persona que utiliza lenguaje vulgar de manera excesiva puede resultar desagradable, ya que este comportamiento puede ser visto como una falta de respeto o consideración hacia los demás. No se trata del uso ocasional de un lenguaje fuerte en un contexto adecuado, sino de un uso persistente e innecesario que puede considerarse irrespetuoso o insensible. Además, la cuestión de los modales y la etiqueta es fundamental. Una persona que constantemente ignora las normas sociales básicas puede ser percibida como descortés o maleducada. Ya sea interrumpiendo a los demás cuando hablan o ignorando los límites personales, este comportamiento puede ser visto como descuidado e irrespetuoso. El comportamiento vulgar no se limita sólo al lenguaje o a los modales, sino que también puede incluir una falta general de sofisticación o gracia. Por ejemplo, una persona que hace bromas groseras o comentarios insensibles o que descuida su higiene personal puede ser percibida como carente de refinamiento. Para contrarrestar el comportamiento vulgar, puede ser útil aprender y practicar buenos modales y etiqueta. Ser considerado con los demás, respetar los límites personales y usar un lenguaje reflexivo puede mejorar significativamente la impresión que uno deja. Además, desarrollar un sentido de sofisticación o gracia en el comportamiento puede ayudar a dejar una impresión positiva. Si bien la autenticidad es importante, también es esencial considerar el contexto y la comodidad de los demás. Idea 45 Entornos seductores Contextos Los entornos o contextos seductores son aquellos que ayudan a establecer el ambiente adecuado para la seducción. No se trata sólo de espacios físicos, sino también de la atmósfera, la situación y la experiencia general que involucran los sentidos y las emociones. Imagina una habitación bellamente arreglada, con iluminación suave, colores cálidos y música suave de fondo. Este entorno podría crear una sensación de confort, facilidad e intimidad, invitando a una conexión y conversación más profunda. No se trata sólo de las características físicas de la habitación, sino de cómo esos elementos trabajan juntos para crear una cierta ambientación. A un nivel más amplio, un entorno seductor puede ser una situación o un contexto social que provoca ciertas emociones o reacciones. Por ejemplo, un viaje aventurero o una actividad emocionante puede crear una sensación de emoción, vínculo y experiencia compartida. No se trata del lugar o la actividad específicos, sino de cómo la situación despierta emociones, genera conversaciones y fomenta el vínculo. Crear un entorno seductor implica pensar en cómo los alrededores, la situación y la experiencia general pueden trabajar juntos para involucrar los sentidos y las emociones. Se trata de crear un ambiente que invite a la conexión, fomente la apertura y cree una experiencia memorable. También es importante notar que lo que puede ser seductor para una persona puede no serlo para otra. Diferentes personas tienen diferentes preferencias y es importante considerar estas diferencias individuales al crear un entorno seductor. Lo crucial es que el entorno resuene con la persona y evoque las emociones y reacciones deseadas. Si te ha gustado este resumen, asegúrate de dar me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para que te notifiquemos cuando subamos más videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!